El biche con camarón, pescado y maní es uno de los platos más representativos de la gastronomía de la costa ecuatoriana y manavita. Este platillo se caracteriza por su sabor intenso, su textura espesa y cremosa. Para preparar el biche se utilizan ingredientes frescos y de calidad, como el pescado, el camarón, la yuca, choclo, la chocha, el maduro, el camote, el plátano verde, la cebolla, el ajo, el cilantro, el pimiento y el maní. La preparación del plato requiere una técnica adecuada, que consiste en cocinar lentamente los ingredientes para lograr una sopa espesa y sabrosa. El maní es uno de los ingredientes más importantes del biche, ya que le aporta un sabor único y una textura cremosa. El biche es una muestra de la creatividad y la innovación culinaria de los manavitas, que han sabido combinar los ingredientes tradicionales de la región con nuevas técnicas y sabores. En Semana Santa, este exquisito platillo une a la familia en torno a la tradición de la Semana Mayor. Este platillo es una deliciosa muestra de la gastronomía local, que combina los sabores y las técnicas culinarias de las culturas indígena y afroecuatoriana. El biche es historia, arte gastronómico, cultura, diversidad y ancestros. Este platillo es una muestra de la creatividad de los manavitas, que siguen explorando nuevas formas de sorprender y deleitar a sus comensales. El biche es historia, arte gastronómico, cultura, diversidad y ancestros.